Bueno, pues estábamos aquí preparando una serie de cosas, disculpen que hayamos comenzado tan atropelladamente y eso es que hemos venido con tiempo y hemos estado aquí tranquilamente charlando, hablando, bueno, lo que se dice normalmente arreglar el mundo, ¿no? Lo hemos hecho, al menos lo he intentado, lo hemos intentado, vaya, en pocas palabras. En fin, en cualquier caso, hoy tenemos con nosotros, como es habitual, todos los jueves, aquí en Canal 5 Televisión, pues a nuestros hermanos, nuestros queridísimos hermanos, no está Airu, sí que está Martín, que ahora enseguida establecemos la comunicación con él y como decíamos, nos vamos con... ¿Quién es el que está más tranquilo? Jordi está más tranquilo. Jordi, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julito? Bueno, un placer estar con todos ustedes un jueves más. Yo recién estoy recuperándome. ¿También? Sí, viste que la semana pasada estaba ahí medio afónico, así que bueno, esperamos hoy tener mejor voz. No sé si la voz de España, pero sí que la nuestra, la que suma, la de todos. Y de alguna manera, pues trae información, como siempre, y nuestras reflexiones para que le puedan ayudar. Muy bien, muy bien. Y al otro lado tenemos, aquí los demos imagen, queridísimo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Julito, aquí un jueves más. Tú sí que estás tocado hoy, ¿eh? Tengo la voz ahí, hoy le he pedido a Julio García que por favor se abstenga de fumar. Cosa que va a ser... Va a ser complicado, pero bueno, yo creo que lo van a ver levantarse y sentarse todo el rato, porque lo vamos a mandar a poder a fumar. Pero bueno, que un placer estar aquí un jueves más. Y nada, para repasar un poquito la actualidad, ahora veremos. Sí. Que, bueno, ya ven ustedes cómo están, que cuando no es la guerra económica, es la guerra política, cuando no es la guerra social, cuando no es la guerra que se quieran inventar, de salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que... Siempre hay algo. Sí, hay que estar por encima, pero bueno, ya que de alguna manera, aunque sea poco, pero obviamente a todos nos afecta todo esto, pero hay que intentar que sea poco, ¿eh? En contra menos mejor, porque lo que lo quieren es eso, que estemos preocupados y que nos afecte contra más mejor, entonces hay que hacer todo lo contrario. Totalmente. Pero bueno, al menos ir viendo cómo evolucionan las cosas, que la hija de Ruta sigue cada semana, es más evidente. ¿La hija de Ruta? La hija de Ruta. Es una fusión entre la hoja de Ruta y la hija de aquella. La de Ruta, que es poco deseada. Ni es hija ni es Ruta. Totalmente, totalmente. Bueno, pues como decíamos hoy, Martín... Perdón, Martín, no, Iru no va a poder estar con nosotros, creo, ¿no? Igual se suma después y ya se manifestará. Vale. El que sí, que está con nosotros, es Iru... Perdón, Martín, que está con nosotros, repito, ¿eh? Como cada jueves... Martín, muy buenas tardes. Es que estoy haciendo tres cosas a la vez y luego que digan las chicas que no sabemos hacer cosas a la vez todos, ¿eh? En fin. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Por la edad que tenemos no estamos mal, la verdad. La verdad que no. Cada día mejor, diría, como el vino. Pero una alegría estar acá un jueves más y a revisar la agenda un poquito y a poner un poco de alegría también, ¿no? Que todo está muy bien. Sí, sí, sí. Viste, Martín, estoy feliz porque Julio nos ha regalado un aparato de estos que sueltan colores que encima es manejado por mi hermano. Entonces vas a ver como que se parece más a tu comedor también. Ah, perfecto. Eso hace que me siento un poquito más cerca y más conectado. Para completarlo, estoy esperando que me llegue una camiseta con ese logo tan bonito de hermanos Barea. Esa no la tengo. No, sigue esperando, tranquilo, porque esto fue un regalo que nos hicieron. No sabía. Nunca hubiese hecho. O sea, sigue esperando. Yo por eso no he abierto la boca, ¿sabes? Mira, Julio ni lo pide ya. No. Estoy frecuentemente. Pero bueno, Martín, te la puedo dejar un día, no te preocupes. Sí, pero bueno, se la dejas que ya esté usado dos días. Eso es. Eso es. En fin, nada, comenzamos enseguida. Me estoy comunicando con él. Yo cada vez se hacen más complejos los programas de La Voz de España porque estamos durante la primera hora tranquilitos aquí, haciendo y tal, y cuando llegan los últimos momentos, ¿te has dejado los auriculares allí? No, no estás. Cuando llegan los últimos momentos es cuando tienes que correr. A ti te gusta. A mí me encanta. Me encanta. Martín, pídeme de momento un color para el fondo de Jordi. Un color. Celeste. Sí, porque le estás poniendo. Ahí lo llevas. Ahí está. Como los hermosos cielos cuando los aviones no pasan. Verde. Pero fíjate, yo antes he puesto el mar. ¿Qué has puesto? ¿Azul al final? Sí, es que entre Celeste y Azul tendría que estar jugando demasiado. Bueno, entonces lo voy a poner también de Comar, que es este de aquí, le doy un poquito más de potencia, y tenemos el otro lado también más o menos igual. Genial. Bueno, chicos, ¿vamos a empezar el programa o vamos a seguir con los arcoíris? Vale. Entre los arcoíris y mi cara que está bloqueada ahí atrás, frisiada, yo me siento un poquito desestimado. ¿Qué pasa? Bueno, es que hoy se nos ha girado mala tarde. Dicen que vienen tormentas. De hecho, de todas maneras, vamos a un anuncio de estos que tanto colaboran con Canal 5 y mientras se acaba de quitar la congelación de Martín. ¿Te parece? Sí, sí, mírate que yo entre azul estoy aquí, que parezco... Un cielo. Entre dos aguas, como diría Paco de Lucía. ¿Papapitufo? Bueno, pues nada. Te veo entre dos aguas. Ojo que los pitufos eran masones, ¿eh? A mí hay una cosa que después... A mí me gustaba más la pitufina. Hay gente que dice, ¿por qué os metéis tanto con los masones? Qué buena gente. Sí, aquí no se discute los seres que van a buscar conocimiento, que tienen unos valores a desarrollar. Aquí siempre se instiga contra la organización que ha generado guerras, que ha perpetuado la actualidad, tal como lo estamos viviendo, con todas esas ideas, que son jerárquicos, que además son una secta. Y son una secta porque por definición tienen un jefe, y si no que se lo digan al duque de Henn, que han trabajado para Inglaterra y el sionismo durante toda la historia, y porque además captan a gente. Entonces, por eso lo defino yo como secta. Entonces, aquí no es cuestión de ir contra los individuos, que por cierto, yo sí tuviera que quedarme con el ateísmo que propone la sociedad, o con la masonería, con el conocimiento que también quieren desarrollar. Yo me quedaba con la masonería. O sea, pero eso no significa que no podamos leer, sobre todo, y revisionar la historia y a lo que se han dedicado durante toda la misma. Joder, qué bien hablas, macho. Arrancamos con la nación. Hablas de bien. Mira, ya tenemos ya el ordenador preparado. Están aquí los dos, que me han traído uno tosiendo, el otro también tosiendo. Han traído el COVID, la loba se va a poner enferma. Información. ¿Por qué? Porque los virus son cadena de información. Ahora te lo explicará luego Ignacio Román. No, sí, ya me lo explico ya. Aquí te traemos de todo tipo la info. Venga, hermanito. Sí, vamos con las informaciones, el análisis de la información, de esa con la que no podemos vivir. Esa, esa. Hay que ver cómo nos tienen. Bueno, vamos para... Varias tipos de guerras siempre le decimos, ¿no? Sobre todo para armas silenciosas, para guerras tranquilas, y la que más le gusta usar es la guerra económica. Y nos levantamos hoy con la noticia esta, por ejemplo, que han publicado un montón de medios, porque, obvio, en esto sí que hay pozo, ¿no? Los auditores europeos advierten del impacto en el presupuesto de la Unión Europea de una deuda sin precedentes. Vamos, una deuda disparada, ¿no? O sea, está en el más allá, ya. Tiene cuatro vidas por delante, ¿no? Que son las que ni así podríamos llegar a pagar aunque viviéramos. Que tampoco es noticia, ¿no, Martín? Porque ya lo sabemos todos. Que al final la usura internacional crece y crece. Atarnos a todos bajo un mandato, ¿no? Así que sí, evidentemente cada vez va a ser más fuerte esa cadena, o por lo menos es la intención que ellos tienen, ¿no? Claro. Sí, igual hoy en la sexta hacen la segunda jornada de conspiranoicos, capaz que hablan de la usura internacional y la deuda externa del país, ¿no? Y del sí mismo. Del sí mismo. No, hablan de las ardillas. Es que literalmente los que se reúnen a confabular el aumento de una deuda están conspirando. Efectivamente. Exacto. Por ahí va la cosa, sí, sí, sí. Qué inteligentes os veo hoy. Mira, en relación a lo que decía Jordi, o sea, bueno, y de lo que se nos acusa muchas veces, ¿no? Es algo increíble también que tengamos que escuchar decirnos esto de gente cercana. ¿Tú has escuchado a algún mason levantar la voz contra la usura internacional? Pues es que hacen más la gente de a pie denunciando estas cosas que supuestamente esta gente que vela por el bien de la humanidad. ¿Tú has visto alguna iglesia masona o islámica repartiendo comida? La humanidad internacional es algo básico para el control mundial de la población en todos los sentidos y no denuncia ningún partido político eso. Ah, sí. Abre las puertas para que te ventan las inyecciones en los brazos. Eso sí, eso sí. Pero las denuncias que realmente deberían de hacer, no. Entonces, cada uno que opine como considere, pero al final solo hay que revisar la historia y si no hicimos aquí un PowerPoint, una presentación de la historia donde salen todos retratados en todos los lugares del mundo. Gustavo Salle siempre lo dice, los partidos políticos son entidades para delinquir. Están creados para eso, entidades para... ¿Y da igual que delincan? Porque dicen que no, que no delinquen las entidades, que los que son delincuentes en todo caso son algún turbio que se cuela, ¿no? Entonces siempre quedan al margen de todo. Los partidos, las sectas, los que quieran. Bueno, después del dinero que debemos, ¿para dónde nos vamos? Bueno, pues después de la deuda económica, la guerra económica... Lo primero, lo primero, para tener bien claras las directrices a imponer. Claro. Estás bonito con el color azul. Bueno, continuamos. Pues la otra que viene, que cada día está más cerca, son las otras dos guerras literales, ¿no? Por ejemplo, hay que ver cómo está el patio. Primero, vamos un poquito a la de Rusia-Ucrania. Hoy, Lituania se prepara ya para un posible ataque ruso. Estamos hablando de que cada vez lo están recalentando más los unos contra los otros, los otros contra los unos, pues ya estamos viendo, ¿no?, cómo hay movilizaciones de tropas, ya se viene hablando de esto muchos meses atrás, pero como cada vez está todavía más latente. También nos levantamos hoy con la noticia, otra vez los países de la Unión Europea dan luz verde a otro préstamo de 35.000 millones de euros para la guerra de Ucrania. ¿Más? 35.000 millones de euros. Pues si es que podríais acabar con la mitad prácticamente con el hambre en el mundo. Es que, ¿qué aberración cabe la sociedad de esta enferma que vivimos? Y que ningún masón denuncia, por cierto. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Hombre, a ver, ¿sus razones tendrán, Martín, que los masones no denuncien estas cosas? ¿Tendrán otras cosas más importantes, como, por ejemplo, infiltrarse en gobiernos, digo yo? Sí. Pues justamente cuando decimos eso, que los políticos están ahí para ser como una casta criminal, una organización criminal, justamente eso es lo que más hacen, ¿no? Porque no solo que obviamente tienen su beneficio propio, sino que son el puente que permite que esta masonería tienda sus tentáculos y se lleve por delante constituciones, cultura, educación y que básicamente compren el futuro de todas las sociedades. Es una locura. Y también lo que queda a la luz es que cuando se trata de hacerle la guerra a algo, lo que sea, hay recursos, hay dinero, hay de todo. Pues me parece que deberíamos proponer hacer la guerra a la corrupción, hacer la guerra al conflicto de intereses entre masonería y Estado. Hagámosle la guerra a eso, que haya presupuesto para eso, y cambiemos el mundo en tres, cuatro días, chicos. Ya, para ver quién le pone el cascabero al gato, porque está la cosa que da asco, no sabe ni por dónde cogerla. 35.000 millones, chicos, ¿eh? Hoy, otra vez, después de tantos y tantos millones que les han seguido dando, no para reflotar un país, no para mejorar sus condiciones, no. ¿A dónde van? Para la guerra. Sí, sí, para el final que sea. Para la guerra, para la guerra. Para todo lo que tenga que ver con financiar pólvora, explosiones, viajes espaciales, meteoritos y reggaetón, para eso hay dinero para todo el mundo, para todo. Hay que tener contento a los barqueros de Anubis, no se vaya a quedar sin su plata correspondiente. Hace tres semanas le dieron una mortera también de dinero, tío. Estamos hablando de tirar misiles y que la gente se vaya para otro barrio. Pero esta semana, al menos, desde Europa, ha alzado la voz el presidente de Slovakia, que ya nos tiene bien acostumbrados en el sentido de que también ya son muchas las intervenciones que ha realizado en consonancia con lo que venimos nosotros también denunciando. El presidente de Slovakia, recuerden, que ya también se puso, de alguna manera, en contra de la OMS, de las inyecciones COVID, alzó la voz, al menos en temas con que nosotros va a encontrar el apoyo. Aquí lo teníamos, el ministro eslovaco se compromete a impedir la entrada de Ucrania en la OTAN. Una Ucrania que ha pedido entrar no solo en la OTAN, sino en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si entra Ucrania en la OTAN, ya sabemos lo que hay. La batalla está servida. Entonces, ha hecho unas declaraciones muy interesantes de esta semana para dar reflexión en cuanto... Señores, estamos hablando de misiles y capaz que haya algún misil que acaba en Bruselas para que necesitemos comprender lo que significa todo esto del bélico. Ya, ya. Aquí lo teníamos. El primer ministro eslovaco, ahora lo escucharemos. Robert Fico. No, no, es la locura de ir a la guerra. Que esta gente habla de presupuestos, de dar dinero, de guerras. Pero, escucha, que ir a la guerra es muy cruel y muy duro. El que quiera mirar para otro lado puede seguir haciéndolo, obviamente, ¿no? Pero es algo muy rejodido. Total, total. En fin, solamente que haya un miembro de la Unión Europea que se niegue a que entre un país, ya no puede entrar, en principio. Pero bueno, ya saben ustedes cómo está este régimen neocomunista de la Unión Europea, que al final harán... Al final lo que buscan. ...medrentarán a Fido y de ahí... A la guerra. Vamos a escucharlo. Señor, ¿tenemos declaraciones? Sí, sí, sí. Vamos, vamos, dale. Ahí lo teníamos, ¿no? Qué bonito. ¿Néctor y posalantía europeo o parla? Podemos a algunos diputados del Parlamento Europeo hablar con la ligereza de una brisa primaveral sobre misiles de medio alcance. O sea, misiles de largo alcance. Bueno, metafóricamente hablando, tal vez un misil así podría romper alguna fuente de en Bruselas. Decía, claro, para que entiendan de qué demonios están hablando. Porque aquí se habla muy ligera. Venga, a la ligera de misiles, de batallas, de guerras, de llevar la economía. Señores, ¿qué hace falta? ¿Que caiga una encima de nosotros? Para que sepamos la crueldad de la misma. Mira, si cae en Bruselas, me la pela. Te lo voy a decir claro. Pero no, porque siempre le hará daño al ciudadano. Perdona, ¿eh? Perdona, perdona. Claro. Simplemente, al menos el ministro de Lovaquia, una vez más, pues un poquito de coherencia, ¿no? Otra vez, al menos a Europa. Que este hombre, recuerden, que le pegaron cuatro tiros hace poco, ¿eh? ¡Ay, sí! Es verdad. Tienes razón. Claro que no. Y digo, ¿de qué coño me suena? Digo, no iba a mi clase, ¿no? Claro. No, no. Acuérdate, aquí lo estuvimos viendo, ¿no? Es verdad. Que además, el ministro este le pegaba los cuatro tiros y había sido... Bueno, recuerda que también lo vimos aquí. Mira lo que decía contra la OMS y contra el COVID. Claro. ¿Sí? No hace falta volver a ponerlo. No, no, por mí, perfecto, lo puedes poner. Pero para tener una idea también, que sí, que luego la gente, obviamente, de ultraderecha, de nacionalista, bueno, entenderás más o menos con él sus ideas, pero también ha denunciado todo esto. Que, por cierto, ningún masona ha denunciado todo esto. ¡Qué tonto eres! Esa falta de... Esa falta de... Porque hablamos de esto, de que la gente no es consciente de lo que significa hacer a la guerra y qué locura, ¿no? La poca memoria que tiene la sociedad o tal vez la poca gana de estar informado y de tener una opinión propia porque estamos a menos de 100 años de la Segunda Guerra Mundial y muchos de nosotros conviven hasta el día de hoy con seres que vivieron esa experiencia. Bueno, capaz que ya no convivo con ellos, pero la tenemos súper cercana, la experiencia de lo que es una sociedad post-guerra, de un país destruido que tiene, por más que haya tocado lejos de donde yo me crié, pero esa herida en la psiquis está súper latente. Pero se olvidan, acá hay un reseteo y vuelven a aplaudir la guerra justificando... Yo no entiendo qué. Vamos a ver, recordar... Las palabras de Fico hace poco yo, ¿no? Si alguien tiene una opinión diferente sobre las inyecciones del COVID, decía el primer ministro de Eslovaquia, era tratado como un peligro social. Los medios escribían abiertamente, y cito literalmente, manifestaba, todo el que no se haya vacunado debería estar gritando de dolor como un cerdo. Eso es lo que decía la prensa. Además, pedían usar la fuerza contra aquellos que rechazaban la política de la aguja. Es que es así. Muy buena. Bueno, y luego también decía el tema de la OMS, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí. Pues este hombre, al menos la coherencia de... Señores, están hablando de guerra y que sepan lo que es una puñetera guerra. Y la puñetera, no lo digo solo por lo que llevan en las muñecas los letrados. Pues hemos comenzado bien. 7, 16 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Por cierto, ustedes como están bien, ¿verdad? Sí. No con todo esto que están contando de las guerras. También el tema de las guerras se está utilizando en la actualidad, y vamos a continuar, también para inocular más miedo al miedo en una sociedad que necesita cada vez más fármacos, más depresiones, más... Y sobre todo para acelerar las reformas sociales de las que ya habló Pedro Sánchez, con el COVID, pero claro, las guerras también. Más pasaportes, más control, más censura... Las intervenciones de Pedro Sánchez esta semana han sido... En fin. Ustedes ya son mayores para sacar sus propias conclusiones más allá de nuestras interpretaciones. Venga, pues, David, ¿qué más? No, a la otra guerra, a la otra guerra. Más, ¿no? De guerra en guerra, esto parece un juego de la OCA. No, es que si no cayó una, caerá a la otra. Pero vamos a ver, voy a hacer un planteamiento lógico, si me permites y me respondes. La Agenda 2030, de la cual llevamos ya cuatro años largos, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿No era evitar el hambre, las guerras, la desigualdad y todo esto, o me he perdido yo? Mira, Julio, la Agenda 2030 es una conspiración contra una humanidad cautiva, ¿vale? Así también lo expresa Gustavo Salle, y realmente no tengo más que aplaudir ante la tremenda cita, ¿no? O sea, la humanidad la tienen cautiva, haciendo y pensando y opinando como ellos quieren, y la están llevando a un riel de muerte y destrucción. Sí. Así que, bueno, obviamente, yo no me voy a poner enfrente de ellos a pelear, porque al final también entiendo yo que trasciendo este cuerpo físico. Claro. Pero, sinceramente te lo digo, ¿eh? Pero no quita que no veamos toda la locura que están generando ellos desde las cúpulas, gobernando y controlando todos los países. Se está metiendo caña, ¿eh, Salle? Sí, ahora lo veremos, es Salle. Sí, sí, después vamos con Salle un ratito. Vale, vale, vale. Que ayer lo echaron de otro programa de televisión, por dios. Normal, normal, pobre. Bueno, atentado, atentado. Hace un año de los, entre comillas, atentados de Hamas contra Israel, lo que entraron allí. Que fallaron toda la medida de seguridad, llegaron siete horas tarde, los servicios de seguridad. De seguridad, sí, sí. Entonces, bueno, ahí ya saben todo. Claro. El halo de misterio que hubo. Washington se vuelca. Esto fue el día 7, hace tres días atrás. Se vuelca con la conmemoración del aniversario de esos atentados contra Israel. Pobrecitos, ¿eh? Por otro lado, bueno, por cierto, hay un año de genocidio, pero son 76 de ocupación ya. Tremendo gesto de un club de fútbol que está en Chile. Está en Chile, se llama el grupo de amigos de Palestina contra la guerra de Gaza. Se llama el equipo palestino que además nosotros cuando nos tuvimos ahí en Chile le mando un abrazo enorme. No voy a decir su nombre, pero sí al ser que nos abrió las puertas y tuvimos ahí una bonita cena contra su linaje, sus dos hijas, su mujer. Ah, qué curioso. Y nos acogió ahí para pasar la noche unos cuantos. Luego nos acercó al aeropuerto y era justamente seguidor de ese equipo palestino ahí en Chile. Y bueno, el otro día pues tuvieron un gesto, obviamente, hay unos que dicen el año desde que pasó la masacre, obviamente, que también denunciamos ahí en Israel, más allá de todo ese halo de misterio, pero claro, es que el equipo palestino chileno está denunciando los 72, 76 años de ocupación ya en Gaza. Y más, porque las primeras salillas fueron ya a finales de 1800, con lo cual son más de 100 años. Pero bueno, así siguen, pero me refiero que, bueno, mientras unos celebran, o conmemoran un aniversario de los atentados, bueno, de un colonialismo extremo contra una zona de Palestina, que al final es para alimentar hacia donde nos quieren llevar, Israel, el tema de hoy, siguen y siguen las matanzas y encima la guerra ya no la están llevando, ya saben, solo al territorio de Gaza, sino que la están llevando al Líbano, la están llevando a Siria y sobre todo la quieren llevar contra Irán. Sobre todo contra Irán, para ser la última guerra esa que estaba esperando la tercera, de Gok y Magok, como la han querido llamar bíblicamente y otros de otra manera. Sí, porque ahí está Rusia, ¿eh? Y Corea, ¿eh? También, también, por eso, si es que lo vemos que, ¿será que quieren llegar allí? Será que quieren llegar allí. Será, será. Entonces, hoy mismo, Israel ha atacado un cuartel general de la ONU, veníamos en las noticias, en Líbano, y dos cascos azules han restaurido, bueno, eso, un poquito... Daños colaterales. Daños colaterales totalmente, pero guerra de Israel contra Hezbollah e Irán y dicen que al menos 15 muertos en otro bombardeo contra un hospital en Gaza, con lo cual les da igual, evidentemente. Más daños colaterales. Les da igual. Vale. Que sean niños, hospitales, enfermos... ¿La masonería se ha quejado de todo esto? Yo que yo sepa, no. Vale. Continúamos. Como muchos hacen el paripé un poquito de buscar la paz por la fraternidad. Yo pregunto, coño. Yo no tengo por qué saberlo todo, yo pregunto, digo, a ver si ya se han quejado, yo no me da cuenta. Sí, no, y mucha gente lo que pregunta, mucha gente precisamente, es por qué... Bueno, veíamos también ahora que justo ayer Biden y Harris se han reunido con Netanyahu, ¿no? En plena tensión, dice, pues la represalia contra Irán, que Israel está anunciando que va a ser letal. Contra Irán, ¿eh? Ya no contra Siria, no, no, ni del Líbano. Contra Irán. O sea, quieren ir con todo. Martín, no sé cómo lo ves, pero claro, estamos a las puertas de, presuntamente, unos grandes bombardeos entre unos y otros. Hay petróleo por el mundo y hay petróleo por el medio y también la agenda para el año que viene, ya sabemos que es disminuir coches. Yo no sé si va a estar relacionada en esa aceleración de otros planes, es decir, bombardeamos estos pozos potrolíferos tanto de un lado como otro y a ver los coches cómo tiran gasolina después. Pues no te extrañas. La verdad que conociéndolos, si no estás dando en el clavo, puede que andes muy cerca o capaz que estén tomando ideas de lo que acabas de decir porque siempre tienen esos puntos en común, ¿no? Todo lo que está sucediendo parece que va favoreciendo a los planes que tiempo atrás iban diciendo, pero aquellos que lo denunciaban eran unos conspiranoicos. O sea, en el día a día con la información que tenemos vamos cerrando la conclusión con nuestra propia información, la vamos viendo con nuestros ojos, cómo todo va con esa tendencia de tambores de guerra, de la amenaza constante. Tío, tan preocupado que demostró el mundo estar por la salud de la gente en el 2020, ¿no se dan cuenta que vivir bajo tanta tensión y presión no es nada saludable, tío? Una pregunta con mis desconocimientos. ¿Biden no era azúcar? ¿Qué hace? Yo te lo respondo. Son todos estar terrestres. Te lo respondo, te respondo. ¿No será un clon, coño? Ah, no, eso aparte, eso aparte. Bueno, están a punto de jubilarlo que ahora veremos por quién o por el otro, pero esto te responde, ¿no? Muchas cosas. En serio, no es muy difícil de encontrar por ustedes mismos. Tanto de este gobierno como el del anterior, como el del anterior, como el del anterior. Esto te responde claramente, meridianamente, cualquier duda que puedas tener de por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué el colonialismo europeo en Medio Oriente existe Israel? Porque el colonialismo no murió con la India, con todos los países africanos, etcétera, etcétera. El colonialismo siguió con Israel porque los planes a día de hoy, para este siglo XXI que estamos viviendo, entraban en la ecuación Israel. Por eso lo crearon, por eso lo formaron con todo el dinero y con todos los intereses que estamos viendo a día de hoy. A mí me hace mucha gracia cuando escucho en ciertos medios de comunicación, no sé si te pasa también, Martín, yo sé que la gente de Canal 5 ya sabe toda la historia, ya sabe lo que significa el sionismo internacional y la fuerza sobre todo que tiene, porque hemos puesto vídeos que así lo han manifestado hasta expresidentes de Estados Unidos, lo que significa el sionismo dentro de Estados Unidos. Pero hay muchas veces que leo titulares en la prensa por qué Estados Unidos sigue defendiendo a Israel. es como que mantiene a la población en un halo de engaño permanente. Esa hechicería, esa gran hechicería, así como les hacen creer a muchos que están en una tierra que va girando por ahí, también la hacen creer o desconectar la capacidad de unir 4 o 5 puntos, tío, que todos los caminos te llevan al mismo grupo de poder que fueron denunciados siempre, pero en cualquier medio de comunicación medianamente formal que uno vea, ese análisis está vetado, ese análisis, incluso ahora que dijeron que van a mostrar lo de Sáchez también, ahí se ve ese ejemplo. Como cuando vos tocás las patas las patas blandas del sistema, de ese engaño, como que todos saltan aunque no tengan ningún conocimiento, saltan desde las vísceras a defender algo, no tienen ni idea lo que es. Y por eso saltan, que ya lo vimos hace tiempo, ya lo explicamos aquí, pero mira, Julio, esta semana, para ese aniversario ahora que ha hecho un año, pues también el otro candidato a Estados Unidos, el expresidente, mira dónde se ha ido, a la tumba de Menashe Mendel del Rabino, dentro de los cuales ya estaban también todos los planes para seguir ejecutando el colonialismo europeo con Israel. No, ¿y esto lo saben los masones? Sí, no, porque los masones es judeo-masonería a favor de lo que fue el imperio de los ajones. entonces lo saben. Entonces, claro que lo saben. Don Altrán visitando la tumba de Gran Rebeck, le llaman a ellos, el Menashe Mendel, a quien, las hemos mostrado aquí, el propio doctor Hammer le escribió las cartas para que dejara, ¿qué decía Hammer? Que le decía a Menashe Mendel, que deje de meter el control de su nueva medicina bajo las zarpas de las logias masónicas. Porque Hammer sabía, Hammer sabía, si tú crees en Hammer, tienes que saber un poquito la historia y sobre todo lo que manifestaba, que sabía perfectamente que el sionismo de Menashe Mendel, de la secta de la Yuval de Lavabitz, controlaba las logias masónicas. Entonces, no es que nosotros digamos las cosas, es que hay que conocer para poder hablar un poquito. Pues sí. Pues pide mucho tú, colega. Entonces, bueno, se ha ido a la tumba del revés, igual que se fue Ivanka Trump, su hija, la mujer de Gerald Kastner. Y bueno, pues pideselo a Yolanda Díaz, que te lo explique. Vamos a recordar, porque también hay que recordar las cosas, menos mal que el Tete lo guarda todo. Las palabras del gran revés al Netanyahu, el gran revés, antes de morir el Netanyahu, que decía, después de ti, viene el gran Mesías, porque va a venir la gran guerra. O sea, este donde ha ido Donald Trump, a la tumba, se reunió en su día con Netanyahu, con el asesino de Netanyahu. Que el día de la educación de Estados Unidos está puesto en favor de Menas en Mendel. Ah, mira, mira, mira. Y fíjate, la antigua profecía rabina recordó, después de Netanyahu le decía a Menas en Mendel, al mismo Netanyahu vendrá el Mesías. Pues entonces esta guerra que está provocando Israel ya puede ser una provocación para que venga ese Mesías. Sabemos que el Mesías para que venga el tercer templo, si lo sabemos. Ya está, ya está. Lo estás entendiendo, Juli. Mucho, mucho, cariño. Pero es que se vuelven, o sea, no es que lo digamos nosotros, es que ayer mismo Donald Trump se vuelve a ir al mausoleo del tipo este a volver a rezarle, a rodearse de toda esa historia peregrina para generar todavía más, ¿cómo te diría? Ya no ilusión, para generar más realidad de todo esto. ¿Y qué tiene en la cabeza? ¿Un cenicero al revés? Bueno, Julio, la equipa. No, yo intento quitarle hierro, tío. No, si es que hay que quitarle, hay que quitarle. Yo insisto, trascendemos el cuerpo, o sea, da igual lo que nos hagan, o sea, la guerra se van a ir ellos, o sea, hay que estar, pero lo que pasa es que hay que verlo, hay que verlo, porque el sendero cada día es más angosto y más claro. Sobre todo para aquellas personas que aún siguen apoyando a Trump. Bueno, yo te apoyo en lo que quieras. Estamos a menos de un mes de las elecciones de Estados Unidos y estoy viendo en las redes como que gracias a Trump todo el mundo cambiará y tanto que cambiará. A un mes. Y tanto que cambiará. A un mes. Pero no como tú piensas. Que por cierto, en toda esta locura de la guerra, de lo que se aplica, mira, esta noticia es de precisamente de hace poquito, de este año, al principio, ¿no? Dicen, muertos mejor que secuestrados. Las familias de los rehenes israelíes cargan contra el propio Netanyahu. Ahora que fuera esto al revés, lo dijera otro país. Porque esto, no, esto se aplica, esta es la doctrina de Aníbal que se aplica a lo militar. La doctrina de Aníbal es una doctrina que aplica, un protocolo, que aplica el ejército israelí desde 1986. Que antes de que te secuestren a un soldado, tú ataca. Si te cargas al supuesto terrorista, liberas, pero si no, si atacas y te matas a tu compañero soldado, no pasa nada. Es la doctrina de Aníbal. ¿Vale? Prefiero un soldado muerto antes que un soldado secuestrado. Y aquí, a partir, ahora lo que estamos viendo, que esta doctrina de Aníbal que se aplicaba al ejército israelí desde 1986, se la están aplicando también, y por eso la gente protesta, a la gente civil. Por eso hay protestas, los rehenes que entran, las familias de los rehenes cargan contra el detallazo, porque están aplicando la misma doctrina que los militares a los civiles. Y por eso, cuando entraron en la conmemoración ahora de lo que pasó hace un año, cuando entraron ahí también los israelíes, más allá, que llegaron tarde, que cambiaron en el último momento el sitio que se tenía que celebrar el concierto, cuando entraron ahí se cargaron a diesto y siniestro a todo el mundo. Aníbal, la doctrina esta no viene por Aníbal Lecter, sino viene por Aníbal Barca, el cartaginés, que presuntamente le hizo la guerra púnica y que se vino con los elefantes, los cartagineses, y pasaron los pirineos, dicen, con los elefantes para hacer la guerra a Roma. Viene de ahí, no viene de la televisión. Los elefantes iban con cadena. Eso dice, Julio. También han entredicho esa historia, obviamente, pero oficialmente... Respect, respect, respect. O sea, viene de antes de Cristo, de 200 antes de Cristo, de Aníbal. Ay, qué mala Harry. Y por si fuera poco... ¿Qué te parece a Martín esa doctrina? A Martín, Martín está con la boca abierta. Estaba interactuando un poquito con el chat. No, es increíble, tío, es increíble. Los escucho y parece una película de terror, todo lo que va sucediendo. Me gustó la asociación con este Aníbal Lechter. ¿Cómo se llamaba? Aníbal Lechter. Lechter, no. Aníbal Lechter y Aníbal Barca estaban. Ahí, ahí, ahí. Me gustó. Es que literalmente la gente que va manejando este cotarro y que se organiza realmente para conspirar contra nosotros o contra la humanidad directamente, son unos hijos de su madre, digamos. Son muy jodidos. Increíble. Perdona, es que me río de janeiro. Y por si fuera poco... Es que le ha puesto... Perdona, no, perdona, perdona. ¿Por qué le pones rosa a tu hermano? Da furia, da furia. Ah. ¿Por qué le pones rosa a tu hermano? A ver. Está bien, para calmar. Está bien el rosa. A mí me gusta el rosa. Se me lleva loco. Eso parece un puticlú. Es lo que tiene... Bueno, tampoco que el azul pinta la otra cosa, ¿eh? A ver, hay periodistas que se prostituyen. Ahora lo veremos en un vídeo. Sí, hay periodistas que se prostituyen. No, eso es mentira, hombre. ¿Eso lo saben los masones? Escucha... Los masones no saben nada. Los de abajo no saben nada. Y la creación del sionismo, la última creación que han tenido que han metido en Argentina, que es Javier Milei... Ah, sí, ¿eh? Sí. De la ciudad de Lavabich. De la ciudad de Lavabich. De la misma, de donde ha ido Trump, del Menech en Mendel. De los túneles de Nueva York. Pues ahora han mandado apoyo militar a la guerra de Israel-Irán. Menos mal que no está Iru, ¿eh? Martín, porque no está Iru, ¿eh? Argentina se suma a las fuerzas marítimas combinadas, comandadas por Estados Unidos para todo esto de la guerra de la tensión que está habiendo en el Oriente Medio. Dice, solo se trata de entrenar y conocer cómo se desarrollan las actividades de protección. Sí, mira, aquí tenemos, me acuerdo todavía cuando Aznar decía que íbamos como, como, ¿qué era? El colectivo de paz, de ayuda humanitaria, no sé. No, esto es trabajo de campo, para ver cómo está el enemigo. Como si fuera en Boy Scout dando un paseo tomando fotos. Argentina, que no llevan, que se han hecho una guerra desde la última que le hicieron a Inglaterra para robarle las Malvinas. Sí, 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 ¿verdad? ¿En el 75 o no sé? Otros masones, los mismos, los ingleses, que tienen que gobernarlo todo. Pero te imagínate hasta qué nivel. Ahora Argentina se empieza ya a mandar fuerzas marítimas. Sí, sí, las Malvinas fueron cuando el Mundial de España de fútbol porque Maradona casi no viene. Ah, 82. Ah, sí, correcto, correcto, correcto. Que por cierto, la noticia de hace tres semanas atrás, la Copa Conmebol prohíbe a River Plate exhibir una bandera de Malvinas en el cruce que había en la libertad. Insólito motivo, dice. Libertad, libertad, libertad. Contra Colo-Colo. No hay contra el imperio anglosajón, simplemente. No les permitieron ondear banderas así. Es que ni en el fútbol te dejan. Tú imagínate lo prohibido, lo manipulado que está, el fútbol obviamente no, pero toda la política esta internacional de colonización del sionismo no deja denunciar nada. votado, Martín. Acá te das cuenta la importancia de lo que estamos, de lo que se está tratando de defender, ¿no? Porque, ¿cuál es la excusa? Que pudieras ofender a quién. Si Inglaterra no juega en la Comebol, si en el continente ese no están los ingleses, ¿a quién podrías ofender? Claro, lo que podrías hacer es que la gente se pregunte cuestiones. Es el único lugar donde se cuida que tú no ofendas a alguien que vive en el otro lado del mundo y que representa a tu enemigo. ¿A qué te importa? Creo que América del Sur toda estaría contenta de que le hagamos memes al imperio británico. No lo sé, digo yo. Ya. En América nadie habla inglés, ¿eh? Salvo las colonias estas, Surinam y eso, capaz que la demás ninguna. Bueno. Es tan evidente, Martín, tan evidente, pero bueno. Yo me estoy dando cuenta ahora, en estos días. Sí. Mira. Está avanzando mucho, ¿eh? Precisamente, alguien que la tiene y reclara en todo esto, te lo he anunciado antes, un poquito, a Gustavo Salle, que aquí lo hemos entrevistado por suerte, lo hemos tenido, te diría hasta que compañero en muchas maneras de ver la vida y bueno, él es ahora, está de candidato a presidente de Uruguay que son el mes que viene la primera vuelta de las elecciones y él está de candidato, por eso fue a la televisión que lo vimos la semana pasada o la otra y ahora ha vuelto ahí que lo echaron, antes de ayer, lo echaron del plato de decirle en una celada que decía él. Hizo una entrevista muy buena, también recomendar un poquito a la gente que quiera profundizar un poco en estos temas también del sionismo de un periodista que la tiene súper clara que es Sebastián Salgado aquí en su programa, en su canal de Data Urgente, precisamente ayer entrevistó a Gustavo Salle. Entonces, es que Gustavo, es que no se ha callado ni una, nunca se lo ha callado y menos ahora, ¿no? Ahora que tiene más relevancia, digamos. Exacto, exacto. Él sabe aprovechar los tiempos también. Voy a agarrar, a ver... No podemos permitir que... No lo permitáis. No lo permitas, tío. ¿Por qué lo permite? Digo, voy a arrancar un trozo... Save the Children, pues no le pongas inyecciones, Save the Children. Parece joda. Va a hablar Salle y dice, no lo podemos permitir. Hostia, sí, tío, qué fuerte. Yo no sé el momento de la entrevista lo que va a decir, pero seguro que suelta una perla. Vamos a escuchar un momentito a Salle que me va a servir para hacer la introducción de lo próximo que quiero decir. Dale, chiquito. Judeo-sionistas, pro-terroristas. Lo primero, Gustavo Salle la tiene clara, vamos a escucharlo porque es que de verdad, yo me alegro y sobre todo también insisto con el periodista este Sebastián Salgado que trae a gente súper interesante que la tiene igual o más clara que nosotros que obviamente este sionismo es una colonia europea para seguir con el colonialismo, generar una tensión y una guerra y fue creada por Estados Unidos y por todo el complot mundial que hay para generar estas tensiones y esta gente te lo dice él claro igual que nosotros aquí lo hemos expuesto muchas veces, no son judíos, no son semitas. Son jodíos. No son semitas, abrazaron el judaísmo pero son europeos, son eslavos, son celtas, son del norte de Europa, se hicieron judíos, son los que vienen de los askenazis, de los házaros pero esta gente no son semitas, semitas en todo caso son los palestinos que los están masacrando desde hace más de 100 años. Estos no son semitas, son europeos. Habéis gustado Salle. Venga, vámonos. ¿Querés que lo ponga más técnico y no tan grosero? Bien. Gracias. Cuando las instituciones judeosionistas, proterroristas, llaman a los presidentes, inmediatamente se ponen el kippah y van a rendir pleitesía a la política genocida, a la bandera falsa que significó el atentado de Hamas, la toma de rehenes, Hamas fue financiada por el Mossad, se creó para generar el conflicto dentro de la organización para la liberación de Palestina, divina y reinada. Son las permanentes banderas falsas que utilizan la CIA, el Mossad y el MI6 trabajando mancomunadamente, como fueron las Torres Gemelas, como es ahora el atentado de Hamas. Bueno, ahí lo tienen a Gustavo Salle una vez más una intervención, insisto, el canal se llama Data Urgente del periodista Sebastián Salgado que la tiene súper clara, pero Gustavo Salle lo quería dar un poquito para hacer la introducción. Sí, porque Julio, tú yo sé que si algún día tuvieras la posibilidad de crear algo en esto que le llaman España o en esto que le llamarías una comunidad o un lugar más pequeño, porque al final si otros no quieren pues arranquemos nosotros, yo sé que tú contarías con los tuyos, con los que realmente sabes que tienen honor y comparten ideas y conocimiento. Entonces vamos a escuchar a Gustavo Salle porque que lo escuche todo el mundo, por favor, en honor al de la cámara. Sí, me dio mucho orgullo. Vamos para allá. Vamos. Yo creo que algún judío le debe haber aconsejado decir... No, pero sí, porque cuál es el problema. Yo lo juicio. No, a ver, si él sale a defender así el terrorismo sionista es evidente que algún judío le dijo vos pone este cartelito así para ir socavando a Delgado y te le vas quedando con el electorado y las encuestas muestran que el que lo aconsejó Cordero. No. Sí, las dos que se era socialista Fabiano es este el lobo con piel de Cordero. Hay toda una simbología yo tengo un amigo experto en esta simbología que es un uruguayo que está en España que seguramente nos estará viendo que es Martín Rodríguez. Cuando Martín venga aquí a Uruguay la mamá es amiga y vive en Ocean Park y le mandamos un beso porque mira el programa lo voy a traer para que explique toda la simbología masonica sionista ¿verdad? Que vale mucho la pena. Bien. Pues se le ha girado Faena a Martín tío. Te quieren llevar Martín a Uruguay. Tremendo, tremendo. Bueno, si yo te doy permiso para que te vayas también al final tienes el contrato con Canal 5 lo digo más que nada para que no te olvides vaya. Sí, aparte la cuestión con Canal 5 es por internet podemos hacerla desde cualquier lado. No, broma aparte me gustó mucho la asociación que hizo Jordi y es verdad cuando uno empieza a tener a ser más escuchado y que su discurso está un poquito más arriba de la mesa cuando uno puede empezar a llegar a algo normalmente se aliaría o buscaría el apoyo de aquellos que están en sintonía y dentro de las cosas que denuncia Gustavo Salle todos los que estamos aquí en esta columna toda la gente de Canal 5 tenemos en común ese enemigo detectado que sabemos que es esa esa simiente perversa que podemos cambiar que si tuviéramos buen enfoque así que nada muchas gracias a Julio a Gustavo por la mención a Julio también y a usted también es bonito como la información va llegando a todo sitio y bueno nada fíjate perdóname porque el chat se ha levantado un revuelo bastante importante y están diciendo que si está renunciando a Canal 5 Martín no en todo caso me están echando porque el vídeo lo pusieron ustedes no yo no no por favor como te vamos a echar Martín comparte no es broma es broma no 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 además Gustavo Salle ha venido aquí es broma es broma ha estado aquí Gustavo es amigo de la casa también con lo cual es un gran amigo y ya es amigo del grupo a nivel personal también porque como como se ve muchísimo cuando tenés el mismo enemigo en común y tenés la misma voluntad y honradez de pararte de poner el pecho a las balas creo que eso eso habla de mis amigos así que bienvenido Gustavo ya desde hace mucho tiempo a todo esto y es el único que denuncia de verdad o sea en la esfera pública ¿no? ya desde tantos años o sea las cosas por su nombre y lo que hay y lo que opina pero con una realidad meridiana que obviamente la gran mayoría de la población no puede ni siquiera absorber ni un 1% lo que le dicen porque es tan fuerte ¿no? yo entiendo que te choca pero es tremendo perdona hablaba de la sociedad fabiana este es el símbolo de la sociedad fabiana este que os vamos a compartir ahora en pantalla es el lobo con piel de cordero de la sociedad fabiana que está dirigiendo y controlando un montón de instituciones de estamentos y de ideologías de los propios políticos que bueno Jorge Guerra tiene informes de la sociedad fabiánica buenísimos pero es que si te vas a la propia Wikipedia a día de hoy ya te dicen que en el parlamento británico de la primera década del siglo XXI o sea de nada hace cuatro días en este siglo XXI hay miembros de la sociedad fabiana tanto en el partido laborista como en el partido del conservador como en el liberal o sea están aquí te gusta o no la Fabian Society nos ha ido ¿toda esta información la sabe la masonería? sí hombre forman parte de la masonería de ellos vale vale entonces claro la gente que nos critica y encima opina de malas maneras porque decimos no no los masones a ver si comprendéis que el mason igual que nosotros que puede estar en esa logia porque es una logia lo repito porque es capta gente porque tiene líderes y porque tienen intereses y es secreto y encima votan en secreto las cosas entonces bueno tienes que conocer lo que son y que hay gente buena en la masonería en la iglesia católica hay gente o sea seguro que hay curas que desprenden un amor y hacen una labor impresionante que ni yo haría seguro pero eso no quita que eso sean individuos pero forman parte de una cúpula de una estructura que lo que denunciamos la semana pasada con el exfiscal Viana que no es incompatible en lo profesional en lo ético en lo moral con ser miembros de cúpulas de los poderes públicos del estado legislativo ejecutivo judicial y pertenecer a estas logias debería ser incompatible obviamente no lo hacen que sea pero bueno simplemente si no Julio esta gente es que no denuncia nada la sociedad Fabiana lobos con piel de cordero lobos con piel de cordero y de nuevo algo que repetimos hasta el cansancio lo que decían también recién una cosa es hablar de los seres que ocupan ciertos cargos que más allá de su responsabilidad y que son todos unos malditos traidores y demás pero son seres que morirán y seguirán el problema es esas estructuras el problema es la organización con planes y con fines como esta sociedad Fabiana como los eugenistas como esa larga cantidad de grupos de poder una alegoría muy simple es como que yo no estoy en contra de un actor en particular yo puedo estar criticando la película no me estoy metiendo con los actores sino que estamos cuestionando la película y manteniendo esa alegoría no seamos tan inmaduros a ver si alguien va al cine sin mirar por lo menos el trailer de lo que va a ver sin tener una mínima información de lo que está por consumir pues esto es algo que tiene cierta similitud pero es 10.000 veces más importante es la vida es el futuro nuestro y nuestro presente ¿cómo diablos vas a estar desinteresado de leer la sinopsis de este mundo? es una locura bueno vamos a hacer un pequeño alto en el camino me acaban de comunicar que luego tras la alto ahí te doy el alto no, no digo que me acaban de decir que luego nos comuniquemos con Iru que está por ahí entonces hacemos ese pequeño alto por cierto otra cosa mira la pantalla yo no sé si poneme precio un 30 euros la hora o media hora 60 euros está tan fuerte ese color rojo que no puedes cobrar muy caro ya lo sé 15 lo máximo es el color del canal ¿cuánto me pagarían ustedes? rojo pasión julio porque las noticias son apasionadas y despiertas conscientes y apasionadas porque las tenemos tan claras anuncio dan 6 minutos para las 9 y tengo la empanadilla en el horno y haciendo la mili venga va vamos por faena ya os quería compartir un videito que he visto hoy y me ha parecido gracioso así también para quitarle un poco de hierro a toda esta locura que vivimos a nivel mundial y todos conocerán así Martín tú también ya verás los personajes que van saliendo todos conocerán la película sí sí pon pon la película de H.Y. Shad protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise la conocen la última de Kubrick hizo esa y murió tú sí ¿verdad Martín? ¿la tienes? sí sí Stanley Kubrick la última que hizo no pudo salir de casa después de hacer ah bueno eso sí de la masonería y todo eso claro de las élites sí sí pues la película de ojos bien cerrados H.Y. Shad pues con este mismo título han querido hacer en vez de Ace Lies mentiras bien cerradas y han hecho este video ¿lo has visto? está bueno está bueno no sé si lo viste Martín y los espectadores lo vi hace un ratito hace nada que lo viste ah mira pues vamos a ir parando un poco para ver qué personajes se han introducido que prácticamente están todos digo bingo ahí pueden ver ya como Donald Trump llega a la fiesta bien acompañado siempre con un buen escote con sus máscaras sus máscaras todos aquí ya le están limpiando el peluquín ya de entrada está muy buena hay que saber que al final estas fiestas con máscara los Rothschild hacían están publicadas las fotos no es que la gente se invente bueno la masonería hace la gran fiesta de los disfraces también pero bueno y venecia y todo esto perdona es que tenga que parar la oreja del atentado y con las armas de francotirador y sobre todo también cuando fue a vender las armas a los asesinos a los amigos del rey que pasó en Turquía te acuerdas eso está hecho con IA seguramente porque además hay muchas imágenes pero bueno Martín tú si quieres acotar por favor esto es para ir comentando porque yo te digo que hay un montón y me estoy aguantando voy a dejar pasar no no yo voy parando al toque o sea por favor a ver que viene aquí dándole de comer al Biden porque el pueblo no puede es un anciano claro y se lo da el Obama de su partido aparte él está acostumbrado a darle de comer en la boca a otro por eso digo además bueno ahí veis ya llega ansiedad de ruedas sí con la cara boca abierta ¿qué hace Batman ahí detrás? a ver ¿has visto Batman? sí ¿has visto Batman? míralo ahí detrás ah bueno hay unos cuantos es parecido esta me gusta porque parece la escena del rey de España cuando va a Argentina la siguiente que vemos Obama con Michelle como lo lleva con la cadena el típico perrito no lo vuelve a hacer de verdad no lo vuelve a hacer aquí la mujer como lo arrastra con el suelo perrito y aquí ya aparecen las pizzas las pizzas que sí que todos ya sabemos todos conspiración lo que ustedes quieran pero cosas hay y bien que están saliendo con el tema del rapero a flote que ahora lo veremos también en el vídeo en Hollywood incluso con menores obviamente con menores trae las pizzas para cenar a todos ahí sale la cabra obviamente el chivo criatorio que te es meriri hostia que bueno sí míralo el Putin también tenía que salir no se lo podían dejar Putin me gusta porque no se lo han dejado no 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 aquí no han dejado títere con cabeza y poniéndole la zanahoria al caballo al caballo ah su caballo el caballo con el que sale siempre supongo que lo hacen con el oso ahora lo veremos no y por eso que siempre te ponen el paro con la zanahoria adelante nos tratan así de tontos para seguir está bien ahí van todos de negro tantos ahí ya con el oso y aquí el lagarto y en un primer momento Martín piensas quién será el lagarto a ver no podía ese era el lagarto a ver sí ahí sale Martín Zuckerberg qué bonito los filántropos del futuro los filántropos del futuro y este no puede ser malo no para nada quién ha dicho eso y también sale también también el de Corea el de Corea del Norte este trozo no lo he visto me gusta es que te digo no se han dejado ninguno joder vaya tetotas todo orquestado aquí llega con la Coca-Cola sí con el misil este lo mandaron a estudiar a Suiza sí, sí, sí a Suiza estudiaron en plena Europa en plena élite en Oxford estudió creo joder macho y aquí me encanta me encanta como también además con la meme ship esta el amigo de Donald Trump el meme coin sí y ahí lo cosí con el también con la meme coin y como con el Neuralink en el cerebro que es al final la neuromodulación que es hacia lo que vamos gente que esto está súper avanzado lleva un montón de años ya tramándose ahí se le llevan al perrito adiós aquí viene la camala este trozo no lo he visto también la camala va de rojo va comunismo de rojo el comunismo y con la pistolita obviamente como buena comunista que luego van de demócratas y están aquí produciendo guerras por doquier la Kim Jong-un una y esta es la de Didi Hoy esto es lo del rapero que le han encontrado dicen un montón pero litros y litros y litros no, la han encontrado y luego está que muchos de aceite de famosos de Hollywood se están diciendo que no que ellos iban a fiesta pero que desconocían todo esto y por eso sale ahora el trapero ¿pero a fiesta de qué? de bebé para bebés lubricante de bebés y por eso sale él todo lubricado aquí ya el ungido el ungido además y obviamente perdón teníamos aquí atrás al anterior presidente de Estados Unidos a Bush de la secta sí, de otra secta de otra secta pero veía onda Drácula ¿viste? sí, no el cuello para sin terminarla lo que me impacta más es las como las noveles las fiestas venecianas que se hacían ¿verdad? con esas máscaras justamente va de eso la película va de eso la de Kubrick ¿tiene algún significado esto de Dallas 1963? 1963 es justamente el ataque a Kennedy ¿no? entonces los coches son la comitiva de Carlos la comitiva vamos a cambiar que vaya por otro lado vale lo curioso que da un número más grande arriba que abajo ¿viste? como de 1963 a 19 ¿qué? 53 33 en el pasado igual sí, sí, sí y no sé lo que pone abajo de Dallas no pone Texas pensaba que ponía Texas pero no no, es algo con doble E sí exacto y parece una T igual nuestra audiencia no lo puede informar esa parte Bush un momentico coño igual el vídeo tampoco es que le haga generar la élite supongo que habrá sido una gente que a nivel también como nosotros podría ser que manejan inteligencia artificial lo han motivado se han visto motivados a hacerlo para reírnos ya de todo este show que están montando a nivel mundial y para exponerlo y para exponerlo obviamente ya acaba aquí Trump constructor de templos porque va a ser el constructor del tercer templo yo lo veo por ahí que lo habrán metido el Biden aquí tocando el piano el otro con los drones y no podía faltar también han puesto aquí los millones y las inyecciones impresionante la imagen lo dice todo y mira el carrito que le traen lleno de inyecciones ¿te das cuenta? es de jesuita acá hostia tío bien vestido de jesuita acá sí, sí, sí sí, ha apreciado que todos iban de color negro mira el niño ahí chao y Fauci y Fauci también aquí justo después de Bill Gates con todas las las otras máscaras acompañado de gente en hospitales y aquí se la quitan para reírse obviamente Fauci y Bill Gates Fauci que ya estaba con el tema del SIDA acuérdense desde el SIDA ya viene este tío con las PCR con el TS Elisa y el silencio y aquí está aquí acaba de los directores el Thor Brothers bueno nada, me pareció curioso lo que yo comparo con todos vosotros porque bueno, para eso para quitarle un poco de hierro a todo lo que está pasando creo que no se han dejado ninguno bueno, se lo han dejado mucho sí, pero bueno los importantes están total, totalmente la tierra no es esférica este reino es plano la tierra no es planeta en la raíz etimológica ante su significado dos tipos de estrellas las del tomo y las herratestos denominadas astros tampoco son lugares terras firme es donde se pueda ir el engaño fue impregnado en todos lados en la escuela cuentan cuentos que inventan la elite Hollywood y Kubrick el alunizaje fue montado olvidate del espacio exterior es un plan que no se han dejado